Buenas tardes, mi nombre es Samuel de Aguiar y el día de hoy les estaré presentando mi trabajo de investigación desarrollado en el plano de tiempo del segundo semestre. Primero que nada, agradecer a la profesora Dilys Moya por la oportunidad de realizar un trabajo que se podría considerar como un preámbulo del trabajo especial de grado, que nos tocará realizar más adelante para optar por la licenciatura. El nombre de mi trabajo es Documento de la Calle a través de la fotografía en la zona arabueña de Venezuela, un título que permite introducirlos al tema principal del trabajo, lo documental o fiel a la realidad mediante una serie de fotografías elegidas especialmente para hablar sobre algo, produciendo un mensaje por sí mismas y teniendo un tono de voz propio de cada una de ellas. Este trabajo tuvo como objeto de estudio las zonas arabueñas de Cagua y Turmero, partes concurridas que han tenido una fuerte repercusión en las decisiones tomadas en la historia de Venezuela, incluso sabiendo que Maracay fue alguna vez la capital del país en los tiempos de Juan Vicente Gómez. Por ello, en las calles y avenidas aún puede sentirse ese orgullo, esa vehemencia, es como un aura que repercute en esta y las generaciones venideras, algo que nos vuelve venezolanos, pero de una manera muy particular. La fotografía documental se presenta como un acto intuitivo que demanda habilidades no solo motoras para la utilización de la cámara, sino que demanda habilidades creativas e intuitivas, ya que para fotografiar algo que sucede en la calle sin intervenir del sujeto en cuestión, necesitas estar muy consciente de que tendrás poco tiempo para calcular las partes técnicas como encuadre, exposición, distancia focal, entre otros, y además poder capturar la situación que querías. Después de todo, tus modelos son movibles y no te permiten dormirte en los laureles. Se puede entonces tener una idea global de lo que significa la fotografía en un sumidero de distintas interpretaciones. En concordancia con lo que dictamina una fotografía documental para el autor, se puede poner en tela de juicio que la justificación de este trabajo es el ordenamiento de un ecosistema irrealizable. Es decir, las fotografías que se expongan en dicho documento representan una realidad aislada e interpretada por el ojo que captura la imagen, por una concepción artística específica y por un tiempo interconectado a la fotografía. Bien, con el problema planteado, observaremos detenidamente los objetivos de este trabajo. El objetivo general es documentar la calle a través de fotografías ordenadas en un espacio geográfico y un tiempo específico. Los objetivos específicos. Realizar una investigación por medio de los habitantes, de los sitios y empleos de los protagonistas del documento. Analizar dicha información y dar con una estructura narrativa concreta que permita la comunicación adecuada con el lector. Fue desde un principio pensado basándome en el trabajo de un colectivo caraqueño llamado Cacrifotos, que son seis amigos que decidieron aliarse a partir de la diversidad de las calles caraqueñas, para en cierto modo homenajearlas a través de la visión de cada uno. Yo intento no... Primero yo acepto que esta es la ciudad en la que vivo y vivo aquí por voluntad, porque me da la gana y porque me gusta. A veces siento que veo no la calle que es, sino la calle que puede ser. Y hay barrios de la ciudad, como por ejemplo Altagracia, que es una belleza. Aparte de esto, existen pioneros en esto de la fotografía de calle, que se encuentran en el exterior. Por ejemplo, documentales como Everybody Street nos permiten nutrir esa visión que tenemos de decidir lo que vemos y lo que no. En el tema bibliográfico, les dejo en la pantalla, en lo que me basé a partir de trabajos escritos, exposiciones y demás apoyos para generar un trabajo de calidad. En definitiva, me siento fascinado por este mundo. Es un hecho que la utilización de la metodología de manera estadística para generar un nicho específico que sea muestra de mi trabajo, es un trabajo arduo y de largo aliento, con lo extenso del territorio tomado. En un cálculo basado en censos de tres años, últimos generados en esta zona, se me indica que la cantidad de sujetos a entrevistar o encuestar se extienden hasta los 250 individuos. En definitiva, la fotografía de calle es capaz de dar una especie de archivo actualizado de la situación de nuestra sociedad, a veces tan difusa y lejana. Es el método que busco y es el método que me dará la razón. Ah, yo me acuerdo de ti. Me ves una foto. Sí, nos la tomamos ahora. ¿Conocen a la gente que estás retratando? Generalmente sí, a ella ya la he visto varias veces y siempre le digo para tomar la foto, pero me dicen que está despeinada, que se tiene que arreglar y tal. Y bueno, casualmente no las encontramos y de pinga porque uno le vuelve a pedir otra vez, pero no quería igual. Pero bueno, es así. A veces se puede, a veces no se puede. Lo fino al final es hablar con la gente y compartir y te honrar. Muchas gracias por su atención.